Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, con ustedes una mujer espectacular, María Camila Salazar. Nos encanta comprar local y Medellín es la ciudad de los emprendedores. Vamos a conocer un emprendimiento de pijamas y ropa interior para mujeres. Hola, soy Ana María Acevedo, hago parte del equipo Cher France. Cher es una marca que lleva más de 28 años en el mercado. Le apuesta a cuidar el interior, la integridad y el bienestar de la mujer. Vendemos ropa interior, pijamas y ropa deportiva para la mujer. Cher le habla a las mujeres clásicas y románticas, busca que ellas se sientan libres, cómodas, tranquilas a la hora de cuidar su interior. Por eso buscamos que las prendas tengan beneficios en todas sus telas, insumos, en su horma y bueno, realmente que sea de muy buena calidad. Como el propósito de nuestra marca es cuidar el interior de la mujer, esperamos que cuando las mujeres usen nuestras prendas, se sientan empoderadas, lindas, seguras y cómodas. La ropa interior siempre es importante, es importante sentirse bien por dentro para verse bien por fuera. Sergio, hoy tenemos el invitado muy especial, él es Juanda Quintero. Juanda, Juanda es un líder de bello y nos gustaría saber un poco cómo se mueve bello en diferentes aspectos, el aspecto cultural, de entretenimiento, es como una ciudad dentro de la ciudad. Ok, perfecto. Bueno, Sergio, como me dijeron al estar por acá, un saludo para ustedes. Bello, es una ciudad súper bonita, Sergio, imagínate. Bello, situado al norte del área metropolitana del Valle de Aburrá, se ha situado como uno de los municipios en cultura que hoy por hoy, digamos, ha tenido esa etapa súper alta en económica, cultural, donde la gente realmente ya quiere ir a Bello a conocer lo que es Bello. Fíjate que últimamente un dato curioso fue que la Universidad Pública de Bello ya está como tal arraigada por el consejo y esta es una noticia que fue súper top en los periódicos, pues hace poquito. También el Parque de Artes Oficios lo estamos trabajando para que la gente vaya a conocer este municipio, su gastronomía, su comercio, el sector textil que tiene Bello como fabricato, nada. Bello es un municipio hermoso que realmente se puede conocer mucho más y totalmente invitados para que vayan allá. Wanda, yo ya he visitado Bello en varias ocasiones, pero no conozco mucho, siempre he estado como en un sector en específico y quisiera saber, ¿qué lugares le recomiendas tú a las personas que van a conocer Bello por primera vez? Ok, bueno Camino, como primer lugar está el Parque de Bello, la Plaza de Bello, pues que realmente es el eje central. Como tal también tenemos el Tulio Espina, este escenario deportivo que realmente cuenta con un escenario deportivo, cuenta con canchas, piscinas, tenemos la Comuna 2, la madera que es todo esto, que es el sector gastronómico, lo que es cabañas, lo que es esta industria gastronómica que también es súper chévere. Y nada, conocer nuestras comunas, nuestros barros, la gente súper diversa, la gente súper bacana, súper chévere y nada. Se puede hacer prácticamente cualquier plan en Bello, ¿no? No se necesita ir a otro lado porque allá hay de todo. Total, total. Bello realmente, si lo comparamos con Medellín, son muy parecidos. Fíjate que Bello tiene 11 comunas, tiene un corregimiento que es San Félix, que también totalmente invitados para que vayan allá a vista el vuelo, su chocolate con pan. Bueno, no, una nota, Bello lo tienen que ir a conocer realmente. Cuando la verdad me dejaste muy antojada, me dejaste muy antojada, entonces por allá voy a estar. Muchas gracias por acompañarnos, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasada por el estilo permanece. ¡Gracias!